¡Grábala a ese miserable que está golpeándole! Hay un estudiante que está llorando No, lo ha pisoteado en el piso Lo ha pisoteado ¿Quién te ha golpeado? ¿Dónde estabas? Están agrediendo Hay que retirarnos y hay que cuidar Tu salud, no te expongas, no te pongas ¿Qué ha pasado ahí? Un enfrentamiento Nos han agarrado de varias policías Y nos han golpeado Hemos sido maltratados Han entrado como delincuentes ¿Dónde te han golpeado? Me han pateado, me han hecho caer al piso No he tenido respeto ni a eso Y a mi amiga Te lo han hecho de su mano Estás mal, estás cojeando, ¿no? Y acá también me han pateado Te han pateado No se han apuntado con armas No se han apuntado con armas Cuando estamos yendo al patio Dice yo, no me interesa que sean niños Si nos vamos a matar Igualmente no sé qué cosa dijo ¿Se ha desmayado una estudiante? Dos señoritas se están desmayando ¿Han sido agredidos ustedes por la policía o solo han sido amenazados? Algunos sí, los que no han escapado no señoritas Vaya ¿Hay bastantes alumnos todavía al interior? Sí, hay muchos ¿Qué está pasando? ¿Quiénes han llegado? ¿Qué están haciendo? ¿Han ingresado autoridades? Están dialogando Están dialogando Están dialogando Sí Bien Y un señor policía baja del cerro ¿Qué nos dice? Yo les voy a sacar la mierda Como no les haya sacado su padre Les voy a tirar en el piso Nosotros no le hemos dicho ¡Joder! ¡Sácanos de mierda! ¿Qué nos ha dicho el señor? ¡Ay! ¿Quieres provocarnos? Y a un compañero le agarró y le empujó como si nada Y es un hombre más bonito que el stock No se ve su millón Me caí al piso y después corrí Nos han empujado también Levanta, hijo, más arriba Mira, se volvió morado y... Un policía de arriba bajó Agarrándonos de bomba lacrimogena en la mano No es que me toquen y me empujen, ¿verdad? No, un policía bajó Agarrándonos de bomba lacrimogena en la mano Dije, no Vengan, vengan Así era de empezar a amenazar con la bomba Lacrimogena en la mano